Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Él metió uno de los goles más bellos en la historia de los Clásicos Nacionales. Le apodaban el Bíblico. Hablemos de Toninho. Antonio Teodoro Dos Santos. Nació un 29 de mayo de 1965 en Brasil. Inició su carrera en las inferiores del Atlético Paranaense. Su primera experiencia en el ámbito profesional fue en el club deportivo Luis Ángel Firpo, anotando más de 28 goles. Jugó para los clubes Herediano de Costa Rica en el 89. Luis Ángel Firpo, del Salvador, en 1990. América de México, del 90 al 92. Deportivo Cali, de Colombia, del 92 al 93. Colo Colo, de Chile, en 1994. Puebla, de México, en el 95. Tolima, de Colombia, en el año de 1995. Juniors, de Colombia, en el año del 96. Bucaramanga, de Colombia, del 96 al 97. Fluminense, de Brasil, en el año del 97. Hal Hidhat, de Arabia Saudita, del 97 al 98. Hal Hazira, de Emiratos Árabes Unidos, del 98 al 99. Hal Hansard, de Líbano, 1999 al 2000. Hal Jarafa, de Qatar, 2000 al 2001. Club Deportivo Águila, en el Salvador, 2002-2003. Y Blooming, de Bolivia, en el 2004. Como jugador, logró ser campeón en dos ocasiones de la primera división del Salvador, en el club Luis Ángel Firpo. Así como también ganó una Copa Interamericana con el Club América. En su paso por el fútbol azteca, logró formar una dupla muy peligrosa, con otro gran jugador brasileño, llamado Edu. Dicha dupla nos regalaron uno de los más bellos goles en la historia de los Clásicos Nacionales. Esa noche, en el Estadio Azteca, conocí lo que era un pase de Rabona. Y lo mejor, la conclusión de la misma, con un certero cabezazo del bíblico. Jamás, jamás olvidaré esa jugada tan magistralmente elaborada por este dúo dinámico. Toninho tenía grandes cualidades, como centro delantero, sus especialidades, el remate de cabeza y los tiros de penal, en el cual era muy seguro. Sus mayores logros futbolísticos los logró en Centroamérica, y aunque no pudo ser campeón de la primera división con las Águilas de la América, definitivamente dejó su nombre en la memoria de los americanistas. Su apodo del bíblico se le dio, ya que el brasileño regalaba Biblias a los jugadores rivales, así como su famoso festejo de rodillas y alzando los brazos al cielo. Toninho se retiró en el año del 2004, actualmente vive en Porto Alegre y es dueño de un negocio de zapatos deportivos. Ese fue Toninho, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que es un video. También no se te olvide dejar tu comentario en la caja, que recuerdas del bíblico. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.